LUNA PRODUCIONES Que tiene la razón, que por culpa es la parranda, yo voy a perder su amor Que por culpa es la parranda, yo voy a perder su amor Sabiendo que yo la amo y que en mi pecho no hay olvido Sabiendo que yo la amo y que en mi pecho no hay olvido Pero uno que tiene amigo, que nunca le falta un trago Pero uno que tiene amigo, que nunca le falta un trago Vamos a ponernos de acuerdo, a ver que tiene la razón Porque yo a ti no te dejo, ni tampoco olvido el ron Si es esta mi condición, romántico y parrandero Soy amable y soy sincero, y por ti es que siento amor Y con todo el corazón, negra linda, yo te quiero Y con todo el corazón, negra linda, yo te quiero Para Sergio, Carlos y Juan, amigos inseparables de Medellín Y Eseña Franco, el amor de Edwin Si me dices hasta luego, parte mi vida en pedazos Donde guardo los recuerdos, de las que yo quiero tanto Donde guardo los recuerdos, de las que yo quiero tanto Ella trata de corregirme, pero que va no ha podido Ella trata de corregirme, pero que va no ha podido Tampoco ya va a prohibir que beba con mis amigos Tampoco ya va a prohibir que beba con mis amigos A veces en la tardecita, digo no voy a salir Hay conceptas de negrita, esta noche es para ti Se escucha una parrandita, está preguntando por mi Me llama y me solicita, yo que me niego a salir Pero si no estoy allí, la parranda no es bonita Pero si no estoy allí, la parranda no es bonita 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 La parranda no es bonita